Los vecinos de la ciudad, entonces, los vamos a ir acercando, vamos a ir tomando. Ahí se va a producir el corte, entonces, aquí vienen justamente vecinos de nuestra ciudad. Sí, donde se inicia el corte. Corte total, entonces, Ruta 34, 17, 37 minutos, entonces, ahí estamos. Tenemos corte total, se produce a las 17 y 34 el corte total de la Ruta Nacional 34. Algunos conductores, por supuesto, que deciden pasar igual, reiteramos, este un corte, le guste a quien le guste y a quien no le guste, bueno, seguramente estará bastante ofuscado. Ahí salen los dueños de un negocio también, que me imagino, de regionales, me imagino también, ellos viven permanentemente como vecinos, con el corazón en la boca prácticamente, porque uno de los accidentes que más víctimas se cobró en los últimos días, impactó muy cerca de este local, justamente, que tiene. Vamos hacia el frente, entonces, de donde van justamente los vecinos, vamos a tomar las imágenes. Aquí vemos pancartas, justamente, con imágenes de las personas que se ha cobrado esta ruta. Bueno, ahí está, estamos emitiendo en vivo. Bien, ahí está, a ver. Bien, ahí está, entonces... Bien, a ver si podemos tomarlo nosotros también. Bien, reclamo de vecinos de Sunchales y Zona, dice, terminación, ruta 34, acceso a Sunchales, iluminación, acceso a Sunchales por ruta 34, marcado y señalización, ruta 34 en acceso a Sunchales, instalación de semáforos en el tramo de la ruta 34 que cruza Sunchales, instalación de radar y o reductores de velocidad en ruta 34, acceso a Sunchales, control policial en acceso a Sunchales por ruta 34, cambio de sentido de circulación de calle San Juan. Basta, basta de muertes, cuidémonos entre todo, exijamos seguridad, entonces, son los panfletos, son los folletos que se están repartiendo, ahí vemos el cartel central sobre la ruta nacional 34, que permanece cortada en su totalidad, ¿sí? Basta de muertes en la ruta 34, vecinos autoconvocados de Sunchales. Basta, basta de muertes en la ruta 34, Basta, basta de muertes en la ruta 34, Bien, ahí está, ahí podemos tomar las imágenes, vemos a una concejal electa de nuestra ciudad, también con uno de los carteles, justamente, Alejandra Bugnón de Porporato, vemos también al diputado Omar Martínez, bien, ahí está, justamente, Omar Martínez, vamos a ver aquí, a ver. Bueno, por supuesto, esto es algo que se viene gestionando y pidiendo hace muchísimos años, es un lugar muy doloroso, no solamente para los sunchalenses y las sunchalenses, sino para todas las personas que han tenido algún accidente, ni hablar de las vidas que se ha cobrado este tramo, y bueno, creo que la cantidad de proyectos que hemos presentado en la Cámara, las reuniones que hemos tenido ante el gobierno nacional, de cualquier polo político que sea, marca todo este momento que hoy hemos llegado para poder acompañar. Desde el ámbito legislativo, ¿cuánto es lo que se puede hacer? Desde el ámbito legislativo, lo que hemos hecho, reuniones con Vialidad Nacional, hasta junio, a principios de junio de este año, que nos han recibido, pero bueno, siempre las directivas han sido que se llegaba solamente hasta la variante Rafael este año, o sea, hasta Susana, y que este tramo no estaba contemplado para poder comenzarlo este año. Bien, ahí está, ¿no? La palabra del diputado Martínez también, Omar Martínez, que, bueno, justamente ese es el mejor lugar. Vemos una de las jóvenes que sufrió el accidente hace unos dos semanas, ¿no? Está presente justamente, bueno, su rostro evidencia, bueno, justamente el accidente, ¿no? Todavía tiene, por supuesto, secuelas en sus rostros, no sé si puede hablar o no en un minuto, vamos a ver si podemos charlar con ella. Bien, también está Fernando Cataño, otro de los concejales, que permanentemente presentan notas, ¿no? Para que, bueno, se lleven adelante las obras de alguna manera rápida, ¿no? Para lo que es la zona urbana. Reiteramos, reclamo de vecinos de la ciudad y de la zona, por la terminación de la ruta 34, para que se terminen los accesos a Sunchales. Iluminación, es una boca de lobo, generalmente la zona urbana de Sunchales de la ruta 34. Mercado y señalización, instalación de semáforos en el tramo de la ruta 34, que cruza Sunchales, instalación de radar, reductores de velocidad en ruta 34, control policial en los accesos a Sunchales por la ruta 34. Cambio de sentido de circulación de la calle San Juan, basta de muertes. Bueno, esto es lo que se está viendo, la gente no aguanta más. Necesitamos urgente que la traza Sunchales tenga mejoras palpables. Ya, ya, no queremos más muertos. Este, sinceramente, recién me quebré porque se me viene a la memoria lo del otro día. Y la verdad que me cuesta hablar. Pero bueno, si no lo hago, yo hice una promesa que le iba a cumplir a mi amigo, de hacer el esfuerzo para que logremos algo. Que quede claro que esto no tiene nada que ver con política ni nada por el estilo. Es para todos los que estamos acá y todos los que no vinieron. Porque si no, se sigue matando la gente. Y si no, no hay obras. Si no hay respuestas urgentes. Sabemos que los tiempos de la política son otros. Y que se están haciendo cosas. Y que seguramente están en algún escritorio. Pero el bolillero de la muerte, como digo yo, sigue dando vuelta. Y todos tenemos un número marcado en la espalda, sí. Y hasta cuándo, hasta cuándo. Y por todos los que ya pasaron, lamentablemente, miren dónde estamos. Enfrente del cementerio. Cuántas vidas se llevó, lamentablemente, esta ruta. Yo no quiero decir que es maldita. Pero que nos está matando la gente nuestra. Y encima hay que ayudar a los que no conocen la zona. Fundamentalmente. Mucha gente del país que pasa por esta ruta, que va hasta el norte, hasta Bolivia, hasta Buenos Aires. Y nuestro granito de arena puede ayudar a que muchas vidas se puedan prolongar. No sabemos el destino de cada uno. Pero sí tenemos que ayudar para que esas vidas puedan ser un poco más largas. Que disfruten de sus sueños, de sus proyectos. Y no lo hago por mí. Lo hago por mi amigo. Nada más. Bien, ahí está la palabra, ¿no? Se quebró Mario Ceballos, una de las personas que justamente llevó adelante y organizó, ¿eh? Súper claro la palabra de Mario Ceballos, ¿no? Muy aconojado, muy dolorido, por su amigo, ¿sí? El joven Vergés, entonces, que falleció hace dos semanas atrás, aquí, a metros nada más, de donde estamos ubicados, de donde se está produciendo el corte en la ruta 34. Ya vamos a seguir, porque simplemente correspondía que Mario diga algo relacionado a cómo se va a desarrollar esto. Bien. Bien, corte total, entonces. Un corte que ya lleva 12 minutos, ¿eh? 12 minutos sobre lo que es ruta 34. A ver, vamos. Y también es por ustedes que están aquí, por toda la gente, por toda la gente. Así que todos tenemos el derecho a soñar con vivir, vivir bien y tratar de promover nuestra vida. Y creo que lo estamos haciendo todos. Ustedes, los que vinieron y se convocaron, los que autoconvocaron, todos vamos a tener ese orgullo de decir, cuando se vean las obras, que algo hicimos, algo logramos. Pero no nos quedemos con esto, ¿eh? Esto se tiene que ver. No va a quedar acá si no vemos las obras enseguida. O sea, yo hice la promesa y voy a seguir viniendo con el que me quiera acompañar hasta que yo vea que está marcada, que tiene iluminación, que hay algún radar, que hay algún reductor de velocidad, que hay ideas. Y obvio que invitamos a quien quiera. Acá hay mucha gente muy capacitada que puede tirar muy buenas ideas sin tener que esperar los tiempos de la política. Así que, que quede muy claro, no va ni contra el gobierno local, provincial y nacional. Es solamente una marcha por la vida. No hay otro sentido. Y vaya si tiene sentido a la vez. Así que, bueno, eso nada más. Gracias a todos los que están colaborando y a todos los que vinieron y a los que no vinieron, también lo estamos haciendo por ellos, porque también estamos defendiendo la vida de ellos. Bien, ahí está, ¿no? La palabra, la continuidad de la palabra, porque se había quebrado en una parte de Mario Ceballos. Vamos a ver si podemos tomar de más atrás. Estamos trabajando con Federico, por supuesto, si podemos tomar de más atrás. Porque realmente muchos vecinos han venido, ¿no? A ver si lo podemos tomar. Ahí está. Bien. Ahí vemos, entonces, también a gente del grupo Sancor Seguro, por supuesto. ¿Sí? Bueno, mucha gente, ¿no? Empresarios, políticos también que están aquí, políticos que han permanentemente, de alguna manera, mantenido, no sé si contactos, pero permanentemente han estado enviando notas, ¿no? A los entes correspondientes, a las oficinas, a los escritorios correspondientes, pero que, bueno, evidentemente, por algún u otro motivo, las obras no se retoman, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí. Todos los vecinos se dirigen hacia atrás del cartel. Bueno, esta es la imagen que se pretende... Recorran todos los medios nacionales para, de alguna manera, como dice el cartel, basta de muertes en la ruta 34. Vecinos autoconvocados de Sunchales. Van a comenzar a caminar. Muchísima gente, ¿eh? Mucha gente, una excelente convocatoria, entonces. Corta, vení. Sí. Vayan para este lado. Cortada totalmente la ruta nacional número 34, de manera pacífica, por supuesto, en un corte por la vida. Reiteramos, ¿no? Se reclama en lo inmediato, terminación de la ruta 34 en lo que es el acceso a Sunchales, iluminación en los accesos por la ruta, marcado y señalización, instalación de semáforos en el tramo de la ruta. Sí. Ahí comienza la marcha, la movilización, ¿sí? Seguimos trabajando en vivo, las 17 horas con 50 minutos, la marcha de vecinos autoconvocados por la ruta nacional número 34, sí, se dirige hacia, por el tramo urbano de la ruta 34, hacia el sur, para quienes conocen Sunchales y quienes no conocen, han transitado alguna vez, se han ido a Rafaela, ¿sí? Los vecinos caminando por la ruta en silencio, pero con aplausos, aplausos que reflejan un montón de cosas, ¿eh? Detrás de los aplausos hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto que también está colaborando con este corte, policía vial de la provincia de Santa Fe, la bus de Sunchales, policía, también vialidad nacional, una ruta muy transitada, muy, muy transitada. Gracias. 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 Mucha gente, ¿eh? Tenemos varios metros, tenemos casi 100 metros, me parece, de gente sobre la ruta, ¿no? Prácticamente 100 metros de gente sobre la ruta, ¿sí? Ahí gira la... Bueno, y retorna, ¿no? Una ida y vuelta de unos 100 metros en este reclamo por basta de muertes. Lo que es la ruta 34. Gracias. Un hecho histórico para la ciudad. Es la primera vez que yo recuerde se realiza este corte, ¿sí? O un corte de estas magnitudes, de estas características en nuestra ciudad, ¿sí? Reitero, es un corte histórico, me parece, que también, como sucedió ayer con el tema seguridad, ahora con el tema ruta 34, tendría que generar, o debería generar, un antes y un después. El hartazgo, por supuesto, por parte de la sociedad, de tantas promesas incumplidas, ¿no? Reiteramos, acá no vamos a hablar de política, ni de uno u otro gobierno. Son años, muchos años, muchísimos años de inacción política con respecto a esta ruta. No sé si toma nuestra cámara, pero vemos 100 metros, por lo menos. Es la gente que está sobre la cinta asfáltica de la ruta 34 en el ingreso a Sunchales. Muchísima gente que se acercó en reclamo de basta de muertes en la ruta 34. Ustedes ven ahí en los carteles, justamente, Gaby y Javier, los cuatro familiares, murieron el 1 de junio de este año. Seis personas fallecidas. Hace días nada más, un joven de nuestra ciudad perdió la vida. También aquí, en el ingreso a Sunchales. Bueno, le vamos a dar final a la marcha pacífica. Así que agradezco cómo se están portando. La verdad que era el sentido. Pedirle disculpas, seguramente, a toda la gente que hemos molestado con este corte, especialmente a la gente que tiene que seguir transitando. Ojalá que Dios los ayude y que lleguen a destino. Bueno, la propuesta es la siguiente. Si no hay respuestas, dentro de poquito hay otra convocatoria hasta que se empiecen a ver las cosas. Acá no nos vamos a quedar con esto. Esto no es para la foto, ni para la filmación, ni para nada. Ya estamos cansados. Estamos cansados del papeleo y de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros no podemos, no decidimos. Sobre lo que no decidimos. Lo que sí podemos decidir es seguir viniendo. Insisto, yo voy a seguir viniendo. Voy a seguir convocando. Seremos 10, seremos 20. Pero la realidad se tiene que ver, se tiene que palpar rápido, urgente. Así que bueno, eso es primero agradecerles a todos. Insisto, es de todos, es de todos esto. Y bueno, decirles que vamos a seguir. Los voy a seguir molestando. Yo creo que no los voy a molestar yo. Nos vamos a molestar entre todos. Nos vamos a tomar el minutito, esa hora, esa media hora que estuvimos acá, que va a ayudar, que va a servir. Estoy convencido que va a servir. Así que bueno, no nos entreguemos, no nos entreguemos. Así que bueno. Aquí están. Gracias, gracias. Bien, ahí está entonces. Muy claro Mario Sogazos. Explicando de qué se trata esta marcha, esta convocatoria. Muchísima gente. Vamos a leer el petitorio, reclamos de vecinos de Yunchales y Zona. Quiero aclarar que también hay mucha gente de la zona que me habló, que estaba preocupada, de medios radiales, que están ayudándonos. De gente que está en la política y que me dijeron, Mario, nosotros no vamos a participar como políticos, pero tenés todo el apoyo. No los nombres, pero ellos ya saben a quién estoy diciendo. Acá no hubo colores políticos. Todos pensamos lo mismo, así que le agradezco a todos ellos que hoy no pueden estar. Primer punto, terminación, ruta 34, acceso a Yunchales. Iluminación, acceso a Yunchales, ruta 34. Iluminación, marcado y señalización, ruta 34 en accesos a Yunchales. Instalación de semáforos en el tramo de la ruta 34 que cruza Yunchales. Instalación de radar y o reductores de velocidad en ruta 34, acceso a Yunchales. Control policial en acceso a Yunchales por ruta 34. Cambio de sentido de circulación de calle San Juan. Son propuestas. Obvio que estamos abiertos porque esto se va a armar una mesa, un grupo, nos juntaremos de algún lado. Yo sé que hay gente muy capacitada, tenemos Yunchales, gracias a Dios, que no necesitan que yo, que no soy el entendido, podamos tirar ideas. Así que todas bienvenidas y todas sirvan para hacer urgente algo. No pensemos en una obra magnífica, pensemos en nuestra zona. Lamentablemente uno está siendo egoísta, tal vez. Pero bueno, por algo hay que empezar. Ojalá que esto se replique en otras ciudades. Los Yunchales se la conocemos y nos matamos igual. Imagínense la que hay gente que no lo conoce. Así que por ahora vamos a pelear por lo nuestro, ya que nadie pelea por un total de las 34. Pelearemos por este pedacito que nos toca. Insisto, va a ayudar muchísimo a reducir el destino. El destino no lo podemos torcer, pero va a reducir el destino de muchas personas. Así que nos vamos a seguir autoconvocando. Gracias.